Indonesia tiene lugares llenos, llenos de energía, llenos de vida, llenos de color que transmiten sensaciones nuevas y experiencias inesperadas. Su isla Bali se distingue por su misticismo, por los templos antiguos y casi hundidos bajo el peso de su propia historia y por la belleza natural de su exuberante vegetación que abruman e invitan a descubrirlos. Ubud es la capital cultural de Bali, el centro donde convergen el arte de los museos y las galerías con la naturaleza. Entre los lugares más famosos están el templo Gunungunkawi del siglo XI dedicado al dios del agua. El palacio de Ubud es una majestuosa edificación habitada por la familia real de Ubud, además de que es el escenario de espectáculos de danzas balinesas. La parte del acantilado que se ubica sobre el sinuoso río Ayung es la parte de Bali visitada por los aventureros con destinos famosos como el Monte Agung y Amandari, inspirado Amandari en la arquitectura típica balinesa que evoca el huantilán o el lugar de encuentro, cuyo camino desemboca en el río donde se alzan tres santuarios. Información e imágenes de Debbie Beard para Notimex.